Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a hacer una tarta o un bizcocho, como queráis llamarlo, de manzana y lo voy a hacer en sartén. Voy a utilizar esta sartén que no es muy grande, yo voy a dejar las medidas en la caja de información y los ingredientes también. Es muy fácil de hacer, muy sencilla, ya veréis, y sale muy muy rica. Yo lo primero que voy a hacer es que ya tengo aquí las manzanas, la manzana en este caso solamente voy a utilizar una manzana ya cortadita en láminas, más gruesas, más finas, como queráis. Y lo que voy a hacer va a ser caramelizarlas. La voy a poner, bueno, yo tengo un hueve en la vitrocerámica, la voy a poner en un dos, para que no se quemen. Lo primero que hago es echarle azúcar. Le voy a echar unos 30 gramos de azúcar que cubra la base. Mirad, que cubra la base. Y cuando ya empiece un poquito a coger color, ya le voy echando las láminas de manzanas. Pues ya que ha cogido un poquito de color, le añado las manzanas. Le voy a echar un poquito de agua para que se vayan caramelizando sin quemarse, evidentemente. el agua tiene que ser de poquito a poquito, en pequeñas cantidades, según lo que veáis que va necesitando, ¿de acuerdo? Hay que irlas moviendo de vez en cuando, echarlo un poco de agua y así hasta que veamos que están caramelizadas. Tampoco hace falta que estén muy caramelizadas, con un poquito es suficiente. No tenéis que dejar de remover para que no se quemen, ¿eh? Y así que se vayan haciendo a su amor. Yo lo he puesto, pues lo voy a poner entre el 3, entre el 3 y el 2. Según yo lo vaya viendo, pues lo voy bajando a un 2, lo voy subiendo un 3 así. Mientras, pues tengo aquí ya en un bol los huevos, en mi caso 2 huevos. Lo que hago es que los voy a batir 2 minutos y después le voy a echar la mantequilla. Si no queréis echarle mantequilla podéis echarle aceite de girasol, yo en mi caso mantequilla. Después de incorporar la mantequilla, otro minuto, batiendo, por último el azúcar, otro minuto y ya está. Ah, y nada, y por último la esencia de vainilla. Al gusto. Yo voy a echarle una cucharadita, pero ya os digo que los ingredientes os los dejo en la caja de información y cualquier cosa que se me olvide. Dos minutos batiendo el huevo, después incorporar la mantequilla, otro minuto batiendo, luego el azúcar, otro minuto y por último la esencia de vainilla. Ahora voy a añadir ya los ingredientes secos que los tengo aquí en un colador para que yo en mi caso lo voy a tamizar, pero si no quieres hacerlo no lo hagáis, pero en mi caso lo voy a hacer. Y nada, seguidamente ya vamos a mover y cuando cuando ya veamos que la masa está homogénea, que no tiene grumos, ahí ya dejamos de batir. Ya que están un poquito caramelizadas, yo en mi caso le voy a echar una cucharadita de canela, pero esto es opcional, si no quieres echársela, no lo hagáis. Deciros también que la manzana que yo he utilizado es una manzana amarilla, pero podéis utilizar manzana roja o manzana verde también. Voy a dejar que se caramelize también un poquito la canela y ya en ese punto coloco bien las láminas de manzana y ya le echo la masa. Mirad como quedan, las he colocado un poquito y ahora ya le echo la masa. Repartirla por todos sitios para que cubra bien las manzanas. No va a subir tampoco demasiado porque esta sartén es pequeñita, pero bueno. Lo importante es que cubran bien las manzanas. A ver si lo veis. Mirad. Y aquí en este paso lo que hago es que lo tapo. Lo pongo también al mínimo entre un tres, un cuatro, lo tapo y así lo voy a dejar pues unos quince minutos, entre quince o veinte minutos. Luego ya os digo el tiempo que ha estado. Para si ya está, le meto un pañillito. Si veo que ya está cocido, pues le doy un poquito la vuelta y lo doro por el otro lado. Se han pasado dieciséis minutos y la voy a pinchar. Para mi gusto, ya está. A ver si la podéis ver. Es estas pequeñas burbujas que se hacen. Eso quiere decir que ya está. Le voy a dar la vuelta. La voy a tener un minutito y le voy a dar la vuelta. Le he dado la vuelta. Parece que se ha quemado, pero no. Es que como le he echado canela, la canela al tostarse se queda así de este color, pero no se ha quemado. Y ahora ya la voy a volver a echar. Con cuidado. Para que se haga por la otra parte un poquito más, eh. La podéis dejar así ya si queréis, eh. Pero bueno, yo le voy a dar un poquito por la otra parte. Y le voy a hacer lo que a las tortillas, eh. Le voy a ir canteando un poquito. Y nada, pues dos o tres minutitos. Que se haga un poquito por la otra parte. Y con eso es suficiente. Para mi gusto, eh. Ya os digo siempre que todo tenéis que hacerlo a vuestro gusto. Aunque yo os dé los ingredientes, la manera de hacerlo y demás, pero luego tenéis que dejarlo a vuestro gusto. Bueno, pues ya la he emplatado. La voy a colocar. Bueno, pues ya está. Mirad como ha quedado. Ahora ya le voy a hacer la fotografía para que la veáis bien. Voy a coger ya el móvil con la mano y os la voy a enseñar bien. Tejó'n. Halo. No. Man. Tejón. No. Llega. vous